¡Suscríbete! 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 ¡Rubio! ¡Vamos con Rubio! En el pinterábio, otra fuerte, otra poquito Atasulillo. ¿Qué dice Atasulillo? Y con esta mano de la capilla Y con tanta chapa Bueno, ¿paramos o qué? Bueno, ¿quién quiere otro poquito? Y esta noche Esa manita que no la veo yo Vamos a ver un poquito el movimiento Mira el otro ahí de Blanco que le están acuntando Mira, ¿Vale? ¿En serio? La fiesta estaba prendida Pero quiero más El combo quiere botella Y se la pone Se acaba Y que se termine Y que ahí se quedó lo bueno